Con el propósito de orientar a los estudiantes sobre su vocación para continuar sus estudios a nivel profesional, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, CECITES Nogales, desarrolló su tradicional feria educativa con la participación de todas las instituciones de educación superior de la ciudad. Lo principal, lo principal es el joven. Un joven que sigue preparándose, que sigue estudiando, que sigue luchando por un futuro mejor, nos da como resultado un mejor país. Ahora, ¿por qué la oferta de aquí de Nogales? Si nosotros dejamos aquí al alumno, vamos a tener un Nogales más preparado. Aparte, tenemos que ser conscientes de que el alumno, ahorita la situación económica es difícil. Si le acercamos nosotros las carreras que puede aquí desarrollar él, es segurito, segurito que va a continuar con su educación. Este plantel educativo de nivel preparatoria alberga actualmente 1.120 alumnos, de los cuales 292 van a egresar, quienes manifiestan sus inquietudes, sueños y ambiciones al considerar que en las opciones analizadas ven la oportunidad de continuar con su formación profesional con metas específicas y definidas. Muy bueno, porque nos están dando la oportunidad de elegir nuestra carrera, de ver cómo nos va a beneficiar, de cómo la podemos ejercer, de cómo podemos vivir, cómo estar bien aquí, pues nos dan todo eso, nos facilitan el ver cómo estar en cada universidad, cómo ir, o sea, las materias que nos están dando, lo que nos están ofreciendo, o sea, es algo más fácil para nosotros el saber, para saber cómo ejercerlo aquí. Tienen la oportunidad, muchas personas no lo tienen, de que la aprovecharan para ser alguien, y o sea, dejar tu marca, tu nombre aquí, o sea, decir, yo estudié, yo tuve mi oportunidad y la aproveché. Perfecto, ¿a tu familia, a tus padres qué les dirías? De que, pues, ir a la universidad, de que sí, pues porque no pensé que llegaría tan lejos, y ahora que sí, ya lo hice, sé que nada es imposible, que todo se puede, nada más echándole más cabeza y todo eso. Muy buena, porque de hecho nos estamos informando de todo lo que nos están proporcionando, cada institución. ¿Qué te parecen las carreras que se ofertan? Muy buena, por el cual yo me decidí por el Instituto Tecnológico, porque quiero estudiar Ingeniería Civil. ¿Qué le dirías a tus compañeros? ¿Cuál sería tu mensaje de joven a joven? Que hay que echarle ganas, que cada quien es el creador de su propio destino. Está bastante completa, nos están informando de todo, de materias, semestres, costos, de todo lo que podemos nosotros interesarnos, a todo eso nos están informando, y pues sí está bastante interesante. Si tienen la oportunidad y tienen la chance de hacerlo, que lo sigan haciendo, que todo en esa vida se puede lograr. Muchas veces uno batalla y sí, pues, o sea, uno como estudiante pasa por bastantes problemas y cosas, pero igual si uno quiere crecer y ser alguien en la vida, pues obviamente tenemos que seguir adelante con esfuerzos de nosotros mismos. Para Canal 7, el canal de las noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.